A la verga ¿Cómo quedó chiquita? Quedó bien, mira mi huevo Y mira madre Ya, el único detalle que le falta es Las letras Quiero que comenten si fue una buena opción Este color Si les gusta o no Si no les gusta Si no les gusta Pues le vale verga a él porque a él le gusta su carro Él si quiere lo quema, que le valga verga Si les gusta o no les gusta Si les gusta que es bueno Y si no, pues ya escucharon al chiquete A mí me gustó mucho, se ve chiquito Le voy a hacer otros cambios Le voy a cambiar las llantas más grandes Le voy a meter algo por aquí, algo por acá Algo por allá Me quitaron los calipers en color rojo Se le puso el vinil Que quedó muy bien Todo quedó bien Todo aquí atrás Miren Quitaron la caja, la verga Y lo rotularon como se ve rotular Y como les decía Faltaba algo Y creo que ya llegaron Son las calcas Pues como pueden ver Ya con las calcas La verdad Que si cambia algo bien Bueno pues es hora de De irnos La neta Compa Ando cansadón Usted también se ve cansado Por allá Y manejamos uno con otro Para dormir un ratito Todos Aquí les dejo las páginas De mis amigos de aquí De los que hicieron el jale La verdad me gustó mucho Le voy a hacer otros cambios Le quiero poner supercharger Le quiero cambiar las llantas Le quiero poner unos Le voy a cambiar Le voy a hacer unos cambios al carro Para que se vea y jale mejor Y se los voy a compartir Le voy a dar cuenta De esto es lo que les hablaba Les voy a mostrar Llegariamente Justamente aquí Donde les mostré De las que compré hace poquito Aquí fue Me gustó como se miraba Después cuando miré el video Entonces Aquí se los muestro Pueden ver aquí Pues ya les da el sol Se aprecia diferente el color Se ve chilo ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? A ver La verdad me gusta mucho Que eres un muy buen gusto Te mire mucho Porque tienes mucha imaginación Para crear cosas Ok, gracias ¿Qué compa? Y te va a decir algo Esperen Este año se crea el capítulo Si Dios quiere Es para que lo esté ¿O cómo la ves amigo? La verdad Quedó un color muy ausentoso ¿Verdad? Un color llamativo Un color de eso De mírame a huevo Pero la verdad Quedó perrón Y cállate el hocico Tú maldito estúpido Y pues Aquí finalizo este video Aquí les dejo las páginas Los compañeros que se aventaron en el jale Una colaboración aquí hicimos La verdad Y quedo muy contento Y satisfecho Y pues Que estén muy bien Chao Bendiciones Tengo una foto del carro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!